Ya varias veces mi vida quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero ya lo sé Que en el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel Que día soy donde me encuentro Con quien estoy ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Esta furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Jason Jiménez Con el corazón Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así y así mismito moriré Hay algo claro a nadie le vengo a quitar Porque trabajo y tengo pa' gastar también Que día soy con quien estoy Díganle a ella a donde voy Pero algo sí que me repitan Más cien veces esta canción Que día soy donde me encuentro Con quien estoy ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Esta furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina